Y cuando nosotros vemos los problemas como la aproximación de Dios hacia nosotros y sentimos su amor que crece a medida que se acerca. Y cuando abrimos ese control y miramos que es lo que Dios nos muestra, que es lo que tenemos que hacer. Y pues nosotros lo que sentimos en lugar de la preocupación por el problema es una sensación como de una enormidad. Y aquí surge la armonía proveniente de los sistemas de búsqueda. Entonces, vamos a ir trabajando con esos sistemas de búsqueda. Y vamos a sentir, vamos a percibir la luz de la macro salvación. Y entonces, pues simplemente se trata de que nuestro navegador, nuestro sistema de búsqueda esté debidamente ajustado. Y pues hemos llegado hasta aquí viendo cómo viene la luz desde el cosmos y viene a la tierra y luego llega el hombre, se refleja en la luna, etc. Entonces, mirando un poco qué es esa luz, cómo funciona. Y pues cuando empezamos a estudiar esto, pues nos interesaba estudiarlo, digamos, desde el punto de vista de nuestro propio desarrollo eterno. Y cuando empezamos a estudiar cualquier fenómeno desde ese punto de vista, desde el punto de partida, pues el estudio, la investigación no tiene fin nunca. Y aquí simplemente con esta visión nuestro propio sistema de búsqueda, nuestro navegador trabaja de una manera distinta. Y nos damos cuenta que el encuentro con cada dificultad, digamos, nos da cada vez más y más felicidad, más y más alegría. Y nosotros ahora, como ya tenemos formación en esto, pues sabemos qué es lo que hay que buscar y para qué nos sirve todo esto. Y cuando empezamos a estudiar cualquier fenómeno, pues nos damos cuenta que ese estudio no tiene fin nunca.